A mí me daba mucho pudor, no hablar yo de la enfermedad, me daba mucho pudor exponerlo a él, porque yo qué sé, tenía como… me parecía que tenía que darle una vida muy digna, y me daba eso, eso, pudor, con mi entorno no, yo hablo con mis amigos y cualquier persona que me encuentra, le comento, o sabes de mi vida, yo enseguida digo, pues tengo un niño enfermo y sin problema, porque la vida no es, pues tú tienes unos límites, para mí no son límites, es decir, tu vida ha cambiado, tienes unas circunstancias, entonces, bueno, te imposibilita hacer otras cosas, pero tampoco pasa nada, quiero decir, bueno, pues tienes que hacer eso y ya está, entonces, bueno, pues se va desarrollando, es decir, vas buscando en cada momento que necesites los apoyos. ¿Y por qué ahora has dado este paso? Pues tampoco lo sé, pienso que es un proceso de maduración mío, de tenerlo yo más claro, y es eso. ¿Es una forma de hacerlo visible? Sí. ¿De hacer visible la enfermedad? ¿Para buscar apoyos, para que la sociedad comprenda? Para que la sociedad, bueno, sí, para que la sociedad comprenda que, bueno, que hay mucha gente enferma, que no hay que ocultarla, porque son personas, somos, o sea, yo no creo que haya ninguna familia en el mundo que no tenga nada, que no es todo, que no es todo fácil, pero es que la vida tampoco es fácil, quiero decir, bueno, pues tienes que vivir con esto y hay que explicarlo. Voy a hablaros de un espectro de enfermedades que se engloban bajo el diagnóstico de enfermedad de Niemann-Pick y conoceremos a Xi'an, un joven diagnosticado de enfermedad de Niemann-Pick tipo C en su etapa juvenil. Esta enfermedad se clasifica dentro del grupo de enfermedades lisosómicas, más concretamente dentro de las esfingolipidosis. Son enfermedades hereditarias autosómicas recesivas, es decir, ambos padres son portadores aunque no estén afectados. Existen múltiples clasificaciones, a efectos didácticos los agrupamos en tipo 1, que engloban la enfermedad de Niemann-Pick A y B, y la tipo 2, que engloban la C y la D. Son enfermedades raras. La enfermedad de Niemann-Pick de tipo 1 está causada por el déficit de la enzima esfingomielasa ácida y se debe a una mutación en el gen SMPD1 del cromosoma 11, lo que termina provocando que la esfingomielina se acumule en el interior de las células de determinados órganos provocando, entre otras sintomatología, hepatosplenomegalia. Las formas clínicas A y B del tipo 1 se consideran extremos de una misma enfermedad. La diferencia radica en las manifestaciones clínicas y la severidad de las mismas, existiendo formas intermedias, siendo característica una mancha de color cereza en la mácula de la retina, como podemos ver aquí. La enfermedad de Niemann-Pick de tipo A se caracteriza por su comienzo en el periodo neonatal y la muerte sucede en torno a los 2 o 3 años. Los síntomas incluyen dificultad para alimentarse, ictericia prolongada, hepatosplenomegalia, pérdida progresiva de las funciones motoras, retraso madurativo e irritabilidad, así como infecciones respiratorias de repetición. En la enfermedad de Niemann-Pick de tipo B, la clínica suele manifestarse a partir de los 6 años y los síntomas son más variados y menos agresivos. Observamos un empeoramiento gradual de la función pulmonar que los hace más susceptibles a infecciones respiratorias. Presentan hepatosplenomegalia y un perfil de lípidos en sangre alterado, con descenso del recuento de plaquetas y a veces leucopenia, así como retardo del crecimiento y talla baja. Ante la sospecha clínica de una enfermedad de Niemann-Pick tipo 1, que puede ser A o B, realizaríamos una medición de la actividad de la enzima esfungomielinasa ácida, que podría ser tanto en linfocitos de sangre periférica como en cultivos de fibroblastos. Si la actividad de la enzima esfungomielinasa ácida es normal, la descartaremos. Si por el contrario la actividad de la enzima está disminuida, se establece un diagnóstico de sospecha que podremos confirmar secuenciando el gen SMPD1, prueba genética que también nos permite identificar a los portadores no afectados. Si no encontramos la mutación, tendremos que replantearnos el diagnóstico. Por el contrario, la mutación del gen SMPD1 nos dará el diagnóstico definitivo. En la enfermedad de Niemann-Pick tipo 2, ya sea C o D, la etiopatiogenia es diferente. No está causado por un déficit enzimático, aunque el resultado es el mismo, acumulación de sustancias tóxicas dentro de la célula. Se debe a un defecto en el transporte de proteínas de los lípidos que conlleva una acumulación de estos en los lisosomas. Los genes implicados son el gen NPC1 en un 95% de los casos y el gen NPC2 en el 5% restante. La enfermedad de tipo D se considera una variante clínica casi idéntica a la de tipo C. En las células normales, el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, entra en las células por endocitosis mediada por receptor y es digerido dentro de los endosomas tardíos y los lisosomas. El colesterol no esterificado es transportado al retículo endoplasmático y el aparato de Golgi para su reutilización intracelular. En la enfermedad de Niemann-Pick tipo 2, el colesterol de las LDL queda atrapado dentro de los lisosomas perinucleares y en los orgánulos de almacenamiento similares a los lisosomas, lo que da lugar a una disminución considerable del transporte de colesterol no esterificado. Por consiguiente, se produce una acumulación de lípidos hasta límites tóxicos, lo que provoca daños en las células y los tejidos. La enfermedad de Niemann-Pick tipo C se diagnostica inicialmente mediante una biopsia de piel. No existen marcadores bioquímicos específicos, pero disponemos de marcadores de actividad de los macrófagos en suero como la quitotriosidasa y el CCL18. O bien establecer un diagnóstico citológico de sospecha a través de la presencia de células espumosas de depósito e histiocitos azules en médula ósea. Para la confirmación diagnóstica ante un paciente con sospecha de enfermedad de Niemann-Pick tipo C, además del estudio mutacional de los genes NP-C1 y NP-C2, debemos demostrar la acumulación de colesterol libre lisosomal en el cultivo de fibroblastos procedentes de una biopsia de piel mediante el test de Filipina. La enfermedad de Niemann-Pick tipo C es una afección neurológica potencialmente mortal y muy grave. En los tejidos periféricos como la piel predomina la acumulación de colesterol no esterificado. En el hígado y el bazo se acumula el colesterol no esterificado, los glucosfingolípidos, los fosfolípidos y la esfingomielina. La acumulación de glucosfingolípidos se produce principalmente en el sistema nervioso central, incluido el cerebro. La enfermedad de Niemann-Pick tipo C es la más variable desde el punto de vista clínico. Aunque puede presentarse a cualquier edad, lo más frecuente es que la aparición de los síntomas sea en la edad escolar. En la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, de inicio pre- o perinatal, no suelen observarse manifestaciones neurológicas. En la de inicio infantil precoz, además de la hepatosplenomegalia, observamos retraso del desarrollo motriz, hipotonía central e hipoacusia. La parálisis supranuclear de la mirada vertical es altamente sugestiva de enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Se trata de la incapacidad de mover los ojos hacia arriba o hacia abajo. Los síntomas pueden no aparecer todos al mismo tiempo y muchas veces aparecen de forma sutil y cuesta reconocerlos. En la forma adulta se manifiesta, a veces, como una enfermedad psiquiátrica, con esquizofrenia, psicosis o delirios, que no responden completamente a los tratamientos convencionales. Seán ahora tiene 24 años. Él está diagnosticado hace 10. Y unos meses antes, Seán repetía curso. Y yo, ahí empezó algo extraño. Yo lo achacaba a que era más un tema emocional, que repetía curso. Y yo pensé, bueno, esta de tontería no me pareció tampoco una cosa, no me pareció extraño, me pareció una cosa bastante normal. Porque bueno, claro, con 13 años, bueno, lo cambian de curso, lo cambian de compañero, si él estaba así un poco disgustadillo. Y empezó, a él antes, ya de crío, estaba diagnosticado con hiperactividad y déficit de atención. Y estaba tomando una medicación que se le habían dado hacía unos meses. Y se la retiré porque vi que se quedaba con la mirada muy fija y empezó a hablar de una forma silábica. Y le decía, Seán, ¿por qué hablas así? Y me decía, para que me entiendas mejor. Uno de los primeros síntomas que tuvo es la mirada. Se quedaba la mirada muy fija, muy fija, muy fija. Yo veía que no era capaz de la visión girarla de arriba a abajo. Hacia a los lados sí, pero de arriba a abajo. En la visión baja la cabeza. Cuando fuimos al neurólogo, le hizo todas las pruebas que tenía que hacerle y salía todo bien. Y nuestro me dice, mira, vamos a, va a hacerle una biopsia para descartar esta enfermedad que se llama Niemann-Pick. Y bueno, muy rápido, en dos meses se le hizo la biopsia de piel. Es una cosa muy curiosa porque te cogen un poquito de piel de nada y la llevaron a analizar y diagnosticaron Niemann-Pick. ¿Y cuál fue tu reacción y la reacción de la familia, del entorno, cuando tenéis el diagnóstico? Bueno, yo cuando lo diagnosticaron, no lo dudé, quiero decir, lo di a por hecho. O sea, no cuestioné que ese fuese el diagnóstico. Me pareció el médico, yo confiaba en él. Y bueno, él me habló de la enfermedad, de cómo era todo el desarrollo. Y nada, yo digo, bueno, pues, pues para adelante. Esto es lo que hay. Vamos a ir a por todas. Me pongo en contacto con una asociación que hay en España de Niemann-Pick. Y bueno, me ayudan bastante a reconocer todo esto. Pero por otra parte pienso, bueno, ahora está el, como diría yo, esto es un, es una carrera de largo recorrido, ¿no? Y en mí se produce, como digo, como un desdoblamiento. Es decir, bueno, buscas la esencia de la persona y vas a trabajar a la, voy a cuidar a una persona, que en este caso es mi hijo. Entonces, bueno, ya es el máximo del cariño, el máximo de la expresión. Y bueno, la enfermedad tiene, es un avance muy lento. Muy lento. O sea, no está perfectamente bien cuando lo diagnostican. O sea, él sigue yendo al colegio, sigue haciendo sus cursos. Y realmente donde se produce un quiebro importante es cuando aparece al cabo de año y medio la epilepsia. Que hasta ese momento no había tenido ninguna crisis y yo no sabía ni lo que era. Ahí es cuando él empieza a tener ya más problemas. Y ahí es cuando yo soy muy consciente de que el enfermo va por un lado y la sociedad va por otro. Y es cuando realmente ves el desamparo de una persona enferma. La sociedad te pone en otro sitio. Y ahí realmente es donde me cabreo. ¿Por qué me cabreo? Me cabreo porque el sistema se pone en tu contra. No te ayuda. Se pone todo en tu contra. Está en el colegio. Entonces empezamos con los problemas burocráticos educativos porque necesita un apoyo en el colegio que no se le da. Entonces empezamos a pelearnos esta cuestión con un inspector de educación que al final me ayudó mucho. Tuvo que salir del cole porque en el cole no podían ponerle apoyo. Y empezó a recibir clases en casa hasta que terminara eso. No termina bien. Pero bueno, como tiene tantas crisis, él no puede hacer una vida normal. Ya sale del sistema educativo y ahí ya empezamos con qué se hace con él, qué no se hace. Y bueno, fue un avance cada año, por decirlo de alguna manera. Es diferente. No es continuo, no es una cosa lineal. A medida que va avanzando la enfermedad, a medida que van avanzando los síntomas, tienes que ir manejando. Y eso, bueno, eso, la parte de educación, después estamos con toda la parte médica, de todas las cosas que él necesita, todo lo que cuesta conseguirlo, la parte social, el que es el sistema de minusvalía, de dependencia. Y es, bueno, muy laborioso y de mucho tiempo, de mucho tiempo y de mucha constancia porque es así. Tienes que ir convenciendo al sistema de que esta persona necesita todos esos apoyos. ¿Cómo se lleva el día a día? Bueno, yo en estos momentos tengo, afortunadamente, una familia que me ayuda muchísimo. Muchísimo. Yo estoy separada desde hace 20 y pico de años, ya cuando sí tenía tres añitos. Y bueno, hasta que tal, pues soy una mujer independiente, los niños los gestiono bien, pues van al cole, yo voy a trabajar y tengo una familia normal, monoparental, pero normal. Cuando aparece una enfermedad, pues todos mis hermanos y mis padres se vuelcan en el chiquillo. Entonces, bueno, recibo apoyos de todos. Sin esos apoyos familiares, sinceramente no sé cómo podría haberlo hecho, no lo sé. Afortunadamente, pues tengo muchos apoyos que además los necesitas. ¿Y qué crees que siente Sian? ¿Tenéis una conexión? ¿Sois capaces de transmitiros? Sí. Quiero decir, Sian, la enfermedad produce demencia. Yo creo que Sian comprende. Sí, porque, hombre, él... Ah, tenemos feedback. Es decir, hombre, no al mismo nivel que nosotros, pero sí. Sí, él sabe... Él sabe cuando quiere una cosa, me lo intenta decir cuando... Él intenta hablar. Tiene días buenos en los que puede expresarlo verbalmente. Con dificultad pero lo expresa. Pero cuando él quiere decirme algo así insistentemente y yo no lo entiendo, pues le dejo una libreta, un bolígrafo y me lo escribe. Sí. Si le pides un beso, ¿te lo da? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Me querés dar un beso, Sian? ¿Eh? Sí, un beso. ¿Y un abrazo? Tania me manda a tomar por saco muchas veces, ¿eh? Sí, sí, sí. 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 Gracias por ver el video.